Me he intoxicado, creo que lo he hecho al revés Gracias capitán por ese pedazo de folo, bienvenido Lo he hecho al revés, me he intoxicado Es un desastre Va, necesitamos mover Vale, tenemos Ostras, está el barco aquí a la derecha Vale, es que yo Como no sé cómo se mueve Me he intoxicado con el agua Dice que si duermes Tendrás hambre, hambre y sed Por eso no duermas mucho, vale, vale, genial Buah, estos consejos dan Vale, estoy cocinando, estoy cocinando Estoy cocinando, bien, bien Voy a saltar al barco Párame en esto, párame en esto, pónmelo para el otro lado Sí, sí, sí Es que no puedo correr, es que no puedo correr porque Vale, corre, sube, sube Buah, genial, ya está, ya está, ya está Hostia, ¿y eso? Esa cajada Está vacía, es otra de esas Voy a comer yo, eh Por cierto, el agua siempre coge la de aquí Y no del agua, yo me entrego ya de eso Pero, ah, vale ¿Ves? Aquí, si aparece en el morado, este O en el azul, o como quieras llamar Está para beber Ay, Dios, le ha cagado Ay, me está rompiendo Pero cuánta vida tiene el tiburón, tío Vale, coge los bidones Voy a girarte el barco para eso Vale, con la patata Vale, tengo chatarra Tengo... No sé si llego, eh Allí, hostias Que me he caído Estoy tirando Estoy tirando, estoy tirando Sí que llegas, sí que llegas Tranquilo Bueno, es que ya no me hace falta ni este Llegas, ¿no? Sí Sí, yo el otro Porque es que no tengo Es que me estoy muriendo de hambre ahora mismo Sí, yo también Los patatas van a lo suyo Tenemos los tres bidones aquí enfrente Yo cojo uno de ellos, si quieres Vale Ahora que nos pasamos cerca Vale, tengo uno Tengo uno de la derecha también Que ese no pasa cerca Vale, tengo otro Y ese de jamamilla, Silvia también Vale, va Eh, eh No Me la has roto Ah, da igual, da igual, da igual Vale Necesito dos tablas Si tienes dos tablas Puedo hacer Una en la mesa de investigación Tengo cuatro Sí, sí, sí Y necesitaré comer Vale Ya está Mesa Vale Eso está a punto, eh Vale, la pregunta del millón Es dónde coloco yo esta mesa, ¿sabes? Creo que necesitamos ampliar Más que... No, no, no Eso está a punto A ver, para esto Vale El suelo Una tabla y dos de plástico Buah, es verdad Se me va a romper el gancho, eh Sí, eh... ¿Esto es plástico? ¿Tú lees una tabla? ¡Oh, Dios! Y aquí viene una ballena Todo uno Hostia Oye Pequita no es, eh Esta tabla, esta tabla Me viene bien Me viene fenomenal Me he cagado Se me ha jodeo el gancho Yo lo tengo, yo lo tengo Toma Que tú estás ahí muy atento Yo estoy en riesgo Dame la lanza si quieres Si estoy yo atento a... Toma Yo... ¿Tenemos patatas hechas? ¿O hay que...? Están... Están a punto de ser terminadas Voy a... Mira, mira, mira esto Ya que plantación Andamos justos Lo sé Pero bueno, ahora Vuelvo a cocinar Es que necesito comer, tío Necesito... A ver cuando se hace El gancho este Vale, me lo puedo hacer Una bandera y dos de esto No es mucho Está... El tiburón está por aquí cerca Sí, sí, sí Bueno, nos estamos alejando Al final de la isla No, no, no La isla nos la hemos pasado No pasa nada Tenemos delante Dos bidones A la izquierda, a la izquierda Yimov Estamos a punto de pasarlo Levanto esto Para no avanzar Johnny Está jugando al Grand Theft Auto Pero escúchame Que he comido una remolacha Y que a mí no me... O sea, que no me ha quitado el hambre ¿No? Eh... Sofín ese Aprovecha Que está el agua Voy a... Voy a ampliar esto, eh Eh... Voy a ampliar esta zona Porque... Sí, sí, sí Mira, espera Te doy esta de madera La tienes junto a la cama La... 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 ¿El qué? ¿El qué tengo? La madera Junto a la cama Ah, vale Vale, vale, vale Voy a cocinar las patatas Que tengo ya No, necesito plástico ahora Señor Blue Pero... ¡Ay, Dios! ¡Que me caigo! ¡Ay! Pensé que era sentíbulo Gracias Vale No sé si tengo agua potable Joder Hostia Eh... ¿Soy yo? ¿O he visto algo que estaba saltando en el árbol? ¡No! Me he equivocado Llenar de agua potable Vale, ya está En... ¿El agua? Vale, ya está Hostias Pedazo de isla Sí, sí, sí No sé si estamos preparados Porque... No sé Sí, sí que estamos preparados Vale Nunca sabrás si estás preparado Si no vas a hacer Ya Eh... Pues antes de... Bajar a la isla Necesitamos... Eh... Joder Que las plantas estén con agua Porque si no... Jodido Vale Tengo aquí una plasta vegetal Es como pegamento No sé Podríamos hacer otra... Otro baúl Porque... Necesito uno de chatarra Y ocho de plástico Oye... ¿Puedes cogerte una patata? Eh... Voy No, es que todavía le queda Vale Ah, vale La añades Ahora ya está hecha Toma, ¿la adquieres? Toma Eh... No, creo que tú... ¿No? Pues me la como yo Porque a mí yo estoy... Sí, 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 sí Landmark Ahoy No sé qué logro Duerman si pueden Es que se ve que necesitamos dos camas Podríamos hacer las dos camas, eh Yo creo que tenemos para hacer dos camas Mira, necesito Tres de plástico y tres clavos Los clavos los puedo hacer yo Bueno, no los puedo hacer porque tengo la chatarra Plástico... Y los baúnes creo que no hay De chatarra, sí Pero mira Y ahora Igual, espera Igual hago una... Otra hacha Antes de subir Porque al menos un poco justo Yo creo Buah No puedo llegar a esos bidones, eh Si no, sería... Vamos Uff ¿Me tienes seis tablas? ¿Seis tablas? Tengo... Sí, tengo seis tablas Vale, ya está, ya está Tengo chatarra Tengo al... Nos estamos... Nos estamos alejando de la isla, eh Sí, pero por los bidones Vale, ya está, ya los tengo, ya los tengo Volvemos, volvemos a la isla Vale, eh... Vale, pero no tengo plástico La madre que me... Martín Díaz Muchas gracias Por el follow Ahora lo cojo con el H y listo No soy ningún profesional Pero a lo mejor te cabreas conmigo Porque soy un desastre Listo, perfecto Ne... Necesitamos un ancla La verdad es que sí A ver ¿Dónde se...? ¿Cómo se hace el ancla? En lo de la vela Ah, pues necesito tres piedras Necesito tres piedras Y puedo hacer... Mira, ya está Lo tengo Bien, 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 perfecto Pues nada, listo Vale Eh... ¿Cómo se...? ¿En la tienda? ¿What? ¿Cómo que hay una tienda? Sí Espera, espera, espera ¿Cómo se hace el ancla? ¿Cómo se instala el ancla? Eh, tienes que colocarla al borde De una de las partes del huerco Ay, hay musicota Voy, voy, voy Voy para allá Voy para allá Hostia, me estoy muriendo de hambre Espérate A ver Bocina de aire ¿What? ¡Hostia! Pero bueno, ¿y esto? ¿Cómo mola, no? Debo despesca simple Plástico Tabla ¡Eh! Una fachor ¿Qué tal? No sé qué recetas Bocina de aire Molesta a tus amigos A ver ¿Qué tienen aquí? Brújula Vender Ay, ¿puedo vender cosas? Armario Ah, pero espérate Que esto es para vender Comprar y vender Sí, sí, sí Escúchame ¿Hay este bicho en el mar? ¿Devorar tiburones? ¿En serio que hay eso en el mar? No preguntes Me estoy muriendo Necesito comer algo Dime que hay sandías O algo Pues creo que este map No sé si se va a poder talar ¿Eh? Porque no me deja ¿Has aprendido el reloj? Voy Voy para allá Porque no sé si llego al barco Ya todo esto Vale, el barco está aquí Pero Dime ¿Tienes el hacha, no? Al final has hecho hacha ¿Qué está pasando? ¡Hostia, el tiburón! ¡No! ¡No, no, 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 no! Me acaba de romper el ancla No me fastidies Acaba de romper el ancla, tío No pasa nada Te puedo crear otro ancla Ya está Sí, tranquilo No hago esas No No puedo Ay, mira ¿Cómo te pasa? Me estaba haciendo una patata A ver si puedo beber agua también Cuidado con hacienda Vi la mini que no tire la plaza vegetal Que sirve para hacer cosas Vale No, la he guardado La he guardado Vale Escúchame Solo da una patata esto Vale, espérate Te da una para que pueda volver a replantar Necesito Mira, necesito una tabla Y tres de plástico ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¡Que tengo un jabalí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hostia! Espérate ¡Hostia, tú! ¡Espera, espera! ¡Ah! ¡Que me ataca un jabalí! ¿Dónde estás? Tienes Pero tú tienes la lanza No, no, no Si se ha jodido Y se me ha roto la lanza Vale, aquí no hay nada ¡Vámonos de esta isla! Espérate, espérate Hombre, que aquí hay cosita Hay que investigarlo todo No, no, que no se puede coger ¡Eh! ¡Hostia! Tornillos, chatarra, tornillo, cristal Pero si había una caja ahí con cosas ¿No te ha dado cuenta? Vale, necesito una tabla Y cuatro de plástico Perfecto ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Lo que te he pedido? ¿En qué? ¿Plástico y tabla? Tengo tres tablas Y hay dos de plástico en el barco Tres tablas Perfecto Pues si me las das Te puedo hacer... Están en los regules Uno Ah, me faltarán dos de plástico Bueno, no pasa nada Necesito comer algo ¿Cómo sé yo cuando está el cultivo hecho? Es que... Que te muere No, tranquilo Tranquilo Pues que no llego, tío A ver... No, esa tabla... Es que está el tiburón por aquí, tío No, eh... A ver... Yo digo que... Arriba tienen que haber cosas, eh No ¿Qué ha pasado? No sé No Se ha perdido el... ¿El qué? ¿El ancla? ¿Otra vez? Pero... Pero escúchame ¿Cómo se va a romper el ancla Si estábamos aquí? No estoy cumpliendo nada Va Dos de pl... Si... Mira, es que si tengo dos de plástico Ya podemos... La cama ya podemos dormir Lo de la derecha Eso es uno Vale, esto por aquí Me estoy muriendo de hambre Otra vez Yo también Guay Encima viene tormenta Lo que a mí me gusta Vale, estoy cocinando Otra paladita Ten cuidado con los jabalís Son muy difíciles Vale, y aquí está el barco Ah, y el barco Está el... El bicho este por aquí Uno de plástico Dime que tienes uno de plástico No, yo no Y de comida Buah, es que necesito Esta es la patada Voy a morir Llenar de agua potable Necesito comer Me estoy muriendo A ver si puedo beber Es que no sé si... No sé si... Yo como sé si tengo agua limpia En la mano Te lo dice el color Si es como... Más verdosa es mala Si es azul... Bueno No, es que ahora mismo no me sale nada ¡Eh! El bar... El tiburón, el tiburón Ya, para no tener lanza Para no tener lanza... Tiene la patata ya hecha, ¿eh? Buah, la patata hecha... Vale, tengo que decir Que me está gustando el juego Intenta matar al tiburón Ya lo intento Pero es que no tenemos... Nos lleva siguiendo el tiburón Desde... Lo primero ¿Qué quieres hacer? Terminar el... La cama, ¿no? Quiero hacerme una cama Y necesito solo uno Uno de plástico Lo consigues hacer Nos estamos alejando... Plástico... Plástico o amor No, de proa, de proa Pues no sabemos... A proa y estribor Pues a la derecha ¡Amo, amo! Es que he visto que puedo mejorar Los cimientos también Es que no me pierdo Tenemos clase para la derecha, ¿eh? ¡Ah! No la tengo ¿Eres tú? ¡No! Se he perdido No puede ser ¡No! ¿Cómo puede ser, tío? Que no la haya cogido No puede ser Me está vacilando No pasa nada Tenemos vida en delante Vale, midón mío Midón mío Y mime que tengo plástico Plástico, tengo plástico Tengo plástico Dame, dame, dame Que pongo la cama Vale, tengo la cama ¿Dónde la coloco? La voy a colocar aquí Porque... Mira Que no me deja colocarla Es que aquí el tiburón Como se ponga Vale, ya está Ya tenemos cama Nos tumbamos No puedes dormir Durante el día Vale Tiene lógica Necesito una patata Por Dios Yo primero Y luego tú Te voy a colocar Una remolacha Vale ¿Te la has comido? No, no, no Estoy curto Estoy curto Sí, me voy a colocar La remolacha Más que nada Porque nos estamos quedando Sin espacio A ver, también Vale He puesto la remolacha Esa cuando termines tu vida Joder Vale Tengo los vidales de cinta Vale Pónganse a pescar Tenemos que crear Es verdad Tenemos que crear La caña de pescar Es que me estoy muriendo Si es que necesito comer ya Por favor Que esto se haga Cuanto tarda en hacerse esto Oye Eso si no hay Para hacer luces O algo Para la noche Eh, no sé Es que todavía No he puesto la mesa De crafteo Porque no Por favor Tengo tres patatas ¿Sabes cómo se vuelven a...? Dime que tienes tablas No te suman mis Ojo, espera ¿Las patatas salen solas? Ah, no Tengo que ir poniendo yo Vale, vale ¿Ahora? Eh, sí Tengo tablas Vale Tú ves Tú ves cogiendo cosas, eh Yo estoy aquí Mira, ahí hay un bidón Casi Es que estoy en la mierde Hace unos meses Pero Ahora ya tengo Cuatro intentos Para cocinar y cumplir Cuatro intentos Para cocinar y cumplir Xavi, no te preocupes Ay, ay Eh, eh Es que antes de nada Ahora mismo Es un poco sobrevivir Ahora por el tema de la comida Y Hacer el La clave La clave yo creo que son Vale, me saldrá Vale Más o menos Hola Otra vez Se me ha administrado el juego Hola Necesito tablas Necesito Ay Que se nos escapa el bidón Espera Que se me ha administrado el juego No puedo entrar ¿Qué dices? Hola Se me ha empezado Se me está petando el juego El PC El PC en total What? No entiendo de nada Necesito Que se necesita Cuatro tablas Creo que al final Chicos Alguien sabe Si mato al Al tiburón Alguien sabe Cuanto tarda en En volver a aparecer Una vez que lo matas Necesito una más Una más Y ya tengo la lanza Hostia Joder Que susto Es que no puedo moverme Espera Ah Pero si aquí tenemos tablas Si en los videos No es solo dejar yo lo mío Oye En serio ¿Qué le pasa al juego? O sea Se me ha minimizado Y no me deja entrar Joder Pero es que para jugar En esta posición No es entonces No es como un No es asilo No es como un